Hola, soy Marta Turok, desde la ciudad de Washington, D.C., de American National Indian Museum. Hoy es viernes, la inauguración del Living Earth Festival, con la presencia de los grabadores mixtecos. Y esta es la muestra curada por la curadora, valga la redundancia, Marta Turok, antropóloga, doctora en antropología. Mucho gusto y muchas gracias. A ti, mucho gusto, muchas gracias. Pues, la exposición busca mostrar el contexto de la producción de los mixtecos. Empezamos explicando quiénes son, dónde están los mixtecos de Pinoteca de Molina. Aquí hablamos un poquito de la historia de cómo los mixtecos vinieron, ellos en su tradición oral saben que bajaron de la mixteca alta en 357. Nos enfocamos un poco hacia el posahuanco, el enredo ceremonial de la comunidad, con la madeja del caracol púrpura, que es un tinte que se obtiene del mar, bueno, de un caracol adherido a las rocas junto al mar, que nos da la entrada a la jícara labrada con temas marinos. Y la jícara labrada es la expresión artística tradicional de los hombres. El tejido en telar de cintura es la expresión artística tradicional de las mujeres. Entonces, aquí vemos dos técnicas, una iconografía más tradicional y luego ya todo un proceso de evolución artística. En esta, que son cuatro peces y pequeños peces, o esta. Y aquí ya cambia la escala, ya es más conceptual esta obra. Esta del pez y la langosta, dice envenenado, ¿no? Entonces ya hay un mensaje de ecología, ecológico, en él. Aquí pusimos un huipil de boda, que ya ha caído el de Susa. Y lo que nos gustó mucho fue que estos bordados recuerdan estrellas y la vinculamos con esta obra del Delfonso, que son las estrellas de las jícaras, pero ya como en una noche de diciembre, que es el nombre de la obra. Y la mujer, el cuello del huipil es la mujer en el centro del mundo, que puede ser los rayos solares o la luna. Y entonces esta obra del Delfonso también hace en su centro, en la luna, está una jícara labrada muy sutilmente. Es una obra muy bella. Bueno, todas son bellas. Pero nuevamente nos vamos un poco a este juego de cosas tradicionales aplicadas en un contexto mucho más contemporáneo. Aquí platicamos, aquí vamos a ver, están en inglés y español todas las... Entonces, aquí explicamos por qué se llama Pinotepa de Don Luis, porque la gente dice es San Luis. No, 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 es Don Luis. Y platicamos que después de la conquista, los pueblos indígenas fueron entregados en encomienda a conquistadores. Un español, Don Luis de Castilla, recibió mixtecos para trabajos forzados, dando su nombre a Pinotepa de Don Luis. En esta pequeña sección, lo que quisimos fue mostrar cómo de la jícara tradicional, primero se fueron al grabado sobre el linoleo, como parte de su entrenamiento artístico. Hay una gran correlación entre la jícara tradicional y cómo algunos de los tenis también reflejan una jícara tradicional. Y nos encantó porque el conejo, Corre Nahual, está presente en los dos, además del ave. Aquí también es narrativo y conceptual. Miren, está la flor, cómo cobra vida el color, ya le da una tercera dimensión. Y este se llama Entre flores anda la muerte. O sea que la serpiente anda tras el conejito, ¿no? Se tiene que cuidar el conejo, si no, se lo van a comer. Y aquí nuevamente vemos esta flor tradicional y esto nos permite ver cuáles son los motivos de su inspiración, pero que incluso ya se convierten en algo que cambia, cambia y no cambia. A mí me parece muy interesante. Paradojo. Paradojo. Aquí tenemos dos obras que sí ya son mucho más diferentes. Tenemos esta jícara labrada que es el nido de una calandria que cuando va uno por la carretera los ve colgando sobre la carretera. Y están las calandrias alrededor del nido. Están grabadas, pero ya estamos hablando de un estilo muy diferente, al igual que este grabado que es Noche de junio. y vemos cómo ya no es tan descritivo. Hay un proceso. Pero están nuestras estrellas tradicionales también. La flor de la jícara. 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 Este es un posahuanco de este lodo. Este es un posahuanco, como les dije, que es un enredo tradicional, que es usado como mortaja o para las viudas. Nada más. Una joven. Por su sobriedad. Sí. Y también tiene el añil en dos tonos de añil. Añil de primer baño y añil de tercer baño. Tiene el caracol púrpura y el rojo es seda criolla teñida hoy en día con anilina, como le llaman fuchina, pero que es cultivada en la mixteca alta, de donde vienen ellos originalmente y todavía en las fiestas más importantes bajan los mixtecos que la cultivan y la tiñen y venden madejitas de 10 onzas. Entonces, imagínense, un posahuanco puede llevar hasta 300 caracoles, puede llevar muchas onzas de seda. Entonces, estamos hablando de un artículo cultural de gran importancia. Estos tenis, de alguna manera, son una inspiración de las grecas del posahuanco y que ellos dicen que también son grecas vinculadas a los navales, los caminos. Entonces, hay simbolismo en las grecas. Aquí platicamos sobre cómo surgieron los dos proyectos. El proyecto con el Museo de los Pintores Oaxaqueños, con el maestro Juan Alcazar. Vamos aquí. Vamos aquí. Este, cómo imparten los primeros cursos de grabado sobre linoleo. Y, en Oaxaca, van y empiezan a experimentar con otras técnicas. Funda y funge como consejero del Grupo Grabadores Mixteco, unidos AC. Y él es el que hace el primer enlace con Grupo Converse. Entonces, aquí platicamos que Grupo Converse crea el proyecto Pintando Pasos, que es justamente el programa de los tenis pintados. Este, y habla, hay una serie llamada Leyendas Mixtecas. Hablando de Leyendas Mixtecas, pues este grabado habla del ave Bicefai. ¿No? Y, este, está, es una persona con dos rostros. Están las águilas y están los rostros humanos. Y están los estandartes que portan los fariseos y los judíos en Semana Santa. Entonces, es un grabado precioso porque tiene tres niveles de significados. ¿Y qué hicimos? Águila Bicefala, en este huipil de tapar, está el águila Bicefala. Está aquí repetida. Entonces, la obra nos permitió vincular perfectamente. Casi estaban hechos el uno para el otro. Nos permitió vincular los tres, todas las expresiones de la chícara, el grabado. La obra artística, los tenis y los textiles. Entonces, cada una de estas grecas tiene un significado. Y forma parte de la historia. Estas son figuras humanas. Y esto se ve muy bien a contraluz. Es como se ve mejor. Blanco sobre blanco. Seguimos con el tema de las águilas. Y entonces, venimos aquí a estos tenis de Eliazar López. Donde está nuestra flor de jícara, está la serpiente y el águila. Y tenemos dos jícaras. Una más apegada hacia el emblema nacional del águila sobre... No sobre el nopal, pero devorando la serpiente. O esta que habla de un cazador, del águila como cazador. El título que Eliazar le da a estos son eslabones en extinción. Entonces, además de lo que yo fui descubriendo al ir analizando y tratando de hacer conexiones, así como envenenado del mar de Celestino aquí. Eliazar también. Hay una preocupación de los pintores mixtecos, o los grabadores mixtecos unidos, por el mensaje ecológico. Es como otra de las... Están las leyendas, pero también está la ecología. Esto nos lleva al enredo de boda. Y el de boda lleva diseños. Algunos de estos diseños tienen un significado particular, como el escorpión. El escorpión en la mayor parte de los grupos indígenas es símbolo de la fertilidad. Entonces, bueno, uno se casa para tener hijos en las comunidades, y el escorpión es para que en ese matrimonio los hijos nazcan bien. Este par de tenis no está vinculado directamente, pero nos gustó, y esta obra gráfica nos encantó el juego de color. Nos pareció que los colores del Posahuanco con los colores hacían una combinación. Aquí nuestro criterio fue más estético. Y estos tenis son maravillosos, son de Santiago Sarmiento, que se llama Buscando Refugio. Y los conejos están apenas, parecen fantasmas, ¿no? Están apenas sugeridos.